El barco iris Rosaba tu piel Me volvía loca El olor de las flores La noche brillaba Con sus mil colores Vendida en la hierba Como una que sueña Primero eras niña Te alzaste ya otra Tú Ahora te ves Más grande ya tú Eres ya mucho Más fuerte y segura Ha iniciado la aventura Mi amor Es muy niña Tu amiga de ayer Que se reúne en grupo a jugar Y sueña también Rayo de luna Rayo de luna Vives la vida De chica importante Porque a quince años Tuviste un amante Y con el día sabrás Que cada mujer es madura En una época Justa Y en justa medida Y en esa carrera Buscando el amor Llegas de a tu espalda El tiempo Mejor Cuenta que suerte Pero no Y en esa carrera De chica importante Que se reúne en el lugar Y en la semana Que se reúne en la campanita Y en esa carrera ¡Más grande ya tú! Que se reúne en la campanita